Si vemos, si vemos, que lo hacéis fácil y nos vamos a hacer alargar el carro. Lo que hacéis, llegar y volver. Hasta pronto, volver. Si quieren que haya, vale. Cuando diga, cuando diga ya. Voy a hacer la estrategia que era. Pero si cae, pues está bien. Preparado. Preparado. Listo. Ya. Vamos, vamos. No se cae. ¡Cuidado! ¡Cuidado!